El Movimiento Social Todos Unidos por Pimentel depositó este lunes formal denuncia ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción tras la situación que califican como malversación de fondos, asociación de malhechores, entre otras calificaciones jurídicas otorgadas a la realidad que impera el Ayuntamiento del referido municipio. Como es un documento bastante extenso, como ustedes podrán verificar, a modo de resumen, vamos a decirle a ustedes que los hechos que le estamos imputando al señor alcalde constituyen los delitos de prevaricación, desfalco, abstención, colusión, malversación de fondos, asociación de malhechores y falta de aplicación de la ley 176-07. A modo de ejemplo, nosotros pudiéramos decirle a ustedes que como elementos de prueba hemos depositado a la Procuraduría diversas transacciones bancarias en donde se evidencia que el alcalde ha estado haciendo transacciones desde las cuentas del Ayuntamiento hasta su cuenta personal. Recordamos que recientemente los regidores de diversas organizaciones políticas se pronunciaron al respeto y que la Cámara de Cuentas aún espera los informes no realizados por la gestión de Martín de la Rosa, alias la Ambulancia. También ellos vamos a ver cómo lo sometemos, porque eso no puede quedar así, y eso hay que aclararlo, como se aclaró lo de aquí de San Francisco de Macorís, que el pueblo se empoderó y eso se aclaró. Entonces en Pimentel nos vamos a empoderar de esa situación para que eso se resuelva. NTN, su noticiero regional.